El río Uruguay creció ayer hasta alcanzar la cota de 8 metros 17 centímetros, tal como estaba previsto, y se estabilizó en ese nivel. En tanto, Salto Grande mantiene su evacuación en 27.000 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el director nacional del SINAE, Fernando Traversa, confirmó lo que ya se venía manejando, que la semana que viene, entre martes y jueves, el Uruguay alcanzará su nivel más alto. En Paysandú será entre 8 metros con 70 y 9 metros. Esto se debe a que a 330 kilómetros de Salto Grande, en las proximidades de la ciudad correntina de Albiar, se registra una onda de crecida que aportará al lago unos 31.000 metros cúbicos por segundo, que llegarán en los próximos días al complejo hidroeléctrico. De suceder tal cual lo previsto, se podría duplicar la cantidad de desplazados, que anoche era de algo más de 5.000 en los cuatro departamentos litoraleños afectados. Para los próximos días, no se prevén precipitaciones para la cuenca del río Uruguay, lo que alivia la situación actual.